Tengo que pensar que porque saca va a traer, me va a ganar medios, ¿no? No sabe que yo he inventado el héroe, ¿no? Lo que hace ya, me vas a matar, según tú, según tú, ¿eh? Ya, era mal, ¿no? Oye, mira, locauxa, qué espeso, ¿qué tiene? Allá fue este otro. Mira lo que hace. Está de su madre, ¿no? Llega al pincho, oye, no se aburra de cargarme, timongólico, weón. ¡BRAQUEL! ¡Dime, dime, gordo! ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ya, no me cargas, no me cargas, te saco la mierda. Ya, era normal, ¿eh? Normal, ají, el respeto, mano. Cualquiera de iría, no me peje, ¿no? Tengo que pensar que porque saca va a traer, me va a ganar medios, ¿no? No sabe que yo he inventado el héroe, weón. ¿Qué pasa, causa? ¡Bling! Yo soy el va a traer en persona, mano. Y vienes acá a querer... Vienes a querer matarme, weón, mano. Al va a traer en persona, weón. Estoy nervioso, lo siento, weón. Esa es la emoción de streamear, weón. Estoy nervioso, estoy emocionado. Estoy emocionado, weón, gente. Tienen que entender cuánto emocionado es así. Weón, qué terco. Veo lo que hace, además a matar, según tú. Según tú, ¿eh? Y ahora, mano. Hoy se subió segunda, weón. La cagué, ¿eh? Hoy la cagué, mano. Pensé que no estaba con segunda, mano. Bienvenidos al pa... ¿Este no se aburre cargarme, mano? Qué especial, weón. Míralo, sigue cargando. Hoy, míralo, causa. Qué espeso, ¿qué tiene? Allá fue este botón. Estoy nervioso, mano. Oh, estoy nervioso, mano. Ya perdimos, weón. Estoy bajo. ¿Tiene travel? ¡Qué mierda! Me están siguiendo, me están siguiendo, creo. Creo que me están siguiendo, me parece. El lón está acá, weón. No creo que me esté siguiendo, carachoso. Bueno, me están siguiendo todos estos carachosos, weón. Está bien, está bien. Tengo que irme a la base, está bien, mátenme. Tengo que irme a la base, hermano. Está bien, tengo que irme a la base, weón. Este no va a venir para acá. Ay, ay, ay. Ahora. 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 ¡Ahora! ¡Ele mierda! Está tuba atrás del aspic. Me podrás matar en la línea por confiado, pero no en el juego. No matará a nadie en la firma. ¡Jodas, peo weón! ¡Me amarró con...! ¡Ah, su madre! ¡Chúpame la rata, weón! ¡Me amarrá! ¡Me amarrá! ¡Oso de mierda! ¡Mano, weón, weón! ¡Oye! Quiero jugar este oto de mierda. ¡No, ve! ¡Concha, tomás! ¡Absolutamente perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Londry de mierda, weón! ¡Qué… ¡Londry de mierda, weón! ¡Nas... ¡Londry de mierda, weón! ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Noooooooo! ¡No! No hay el bat, no hay el bat, me contramuero A ver, se me acabo, backboss Ay, cholera No hay que encontrar un lombri con covo Están jugando juntos todo el Dota, weón Todo el Dota están jugando juntos, weón, me están desmoqueados viniendo acá, ¿no les digo? No les digo, causa, mire, weón Está su madre, weón Perdimos esta basura, weón Ah, su, qué cólera, weón, weón Estoy volando demasiado, no se imaginan cómo estoy renegando, weón, no se imaginan Cólera Un poquito de ahí, jalamos, weón Gracias, gracias por hacerte su mano Están muy fuertes, weón Miren lo que le hace a mi causa Me sigue sangrando a mí ese enfermito de la mente, ¿eh? Se apagó y vino a sangrarme de nuevo Está cagado Ese sí es un fan, ese sí es un alto fan, ¿eh? Vino, me sangró y se quitó Vamos ver Vino Vino No ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Chúpame la pinga! ¿Qué? ¿De acá llega hasta acá? Ahora su primera de acá ha llegado hasta acá, ¿no? Porque ya había saltado, ¿ah? ¡Qué basura, huevón! ¡Héroes de mierda que juegan, huevón! ¡Juan, héroes estúpidos, mano! ¡Marcy, Londres y Bloodseeker! ¿Qué es un héroes de mierda, huevón? El otro imbécil, Viper Carri, piquea, huevón. ¡Pura estupidez de héroes, huevón! Y a mí me meten la pinga medio, de paso. De paso, ¿ah? De paso me meten la pinga medio, huevón. ¡Ay! ¡Qué cólera, huevón! ¡No quería perder mi don! ¡Ay, Dios mío! Bueno. Hoy que eres para más estúpido, se lo juro. Ya no dejaron en nada la base, huevón. Y mi Viper Carri, ahí llega. A la firme todos se han jugado hasta el pincho, ¿ah? Ni siquiera yo nomás. Es lo bueno. No me puedo sentir tan mal, porque todos se han jugado hasta la pinga. Como todos se han jugado mal, normal. No me debería sentir tan mal. ¿Qué héroes? ¡Ah, su madre, huevón! ¡Pura estupidez de héroe, no más! ¡Mira, mira, causa! ¿Qué son estos seres de mierda, ah? ¿Qué quieren, ah? Eres estúpido, mano. ¡Huevón, huevón! Lo único bueno es que todo mi tiga juega hasta la pinga. Así que no tengo que sentirme mal. ¡Qué basura, mano! ¿Es ese el primer Dota o es el héroe? Creo que es el primer Dota, yo pienso, pienso. ¡Caso, man! ¡Oh, pero literal! El otro equipo han piqueado pura héroe caca, huevón. Mira. Blue Seeker, Bat. Marcy, Londres, Winter. ¡Pure eres cabro, huevón! ¡Pure eres que las ratas nomás piquean, huevón! Yo no me voy loser ni cagando, mano. Hola, chicos. No olviden suscribirse a mi canal Tinkerino.